La historia de Buñuelo, el Rex. Buñuelo era un Rex que quería adelgazar, pero no lo conseguía. Así que como otros dinosaurios, Buñuelo llamó a un hacker. El hacker lamentablemente no podía ayudar a Buñuelo porque no había comandos para adelgazar. Pero se me ocurre otra manera muy rápida para adelgazar.